Bienvenidos a un programa más de Compartiendo Reflexiones. Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Bueno, como habéis visto, hemos escuchado un culto que yo creo que es muy interesante, que lo hemos visto a través del pastor Pedro Villar, y que nos habla acerca de la aceptación, de la aceptación entre nosotros. Vamos a comentar, vamos a tratar de sacar algunas reflexiones en base a lo que hemos escuchado. Nosotros lo vamos a tratar de realizar aquí, y vosotros también, por favor, ayudarnos desde vuestra casa. Tengo aquí conmigo para realizarlo a Yolanda Caparrós. Yolanda Caparrós es una persona bastante conocida dentro de nuestra iglesia, de nuestro ambiente, y seguro que también empezaréis a conocerla a través de la pantalla de ahora en adelante. Y aquí también con nosotros está Israel López. Israel es licenciado en Derecho y conlleva también con él años de teología. Muy bien, pues vamos a empezar. El título, como habéis visto en el culto, es Aceptándonos, ¿no? Y yo creo que no es tan fácil. ¿Tú crees, Israel, que es fácil la aceptación en todos los casos, entre los seres humanos? O sea, me refiero, quizá con personas afines, que no sé, digamos, como se suele decir, llegamos a tener química porque son parecidos a nosotros en forma de pensar, en forma de actuar, en varias circunstancias son afines a nosotros, pero luego hay otras personas que quizá no sean tan afines a nosotros. Y entonces no es tan fácil a lo mejor la convivencia al llegar a aceptarlos. ¿Cómo crees tú que se puede compaginar esto? Pues fíjate, el apóstol Pablo ya recordaba que el cuerpo es uno, más los miembros son muchos. Y todos nos necesitamos, ¿verdad?, para llevar a cabo esa obra a través de la iglesia. Y en la iglesia conviven muchos individuos, con muchísimos caracteres, nacionalidades, personalidades, ideas adquiridas, visiones, incluso dentro de una misma fe. Y aún con todo ese caudal de información y teniendo una fe en común, existen diferencias. Que a veces suelen ser muro entre unos y otros. Decía el pastor Villá, en la predicación que hemos escuchado, que realmente prestamos a veces o incidimos demasiado en cuestiones doctrinales, teológicas, y perdemos de vista la cuestión más importante, que es la unión y el amor, los unos por los otros y por nuestros semejantes. Ese debe ser el nexo común que nos debe unir a todos. Si lo demás va a permitir que cree división entre nosotros y no estemos unidos en ese amor, entonces estaremos haciendo las cosas mal. Es difícil, en función de lo difícil que lo hagamos nosotros. Tú nos quieres decir algo al respecto, también seguro. Sí, bueno, yo, una de las cosas más complicadas de nuestra existencia es pensar que además de nosotros existen otros, ¿no? Y sobre todo no solo que existen, sino que son diferentes, ¿vale? Entonces, como tú bien decías hace un momentito, cuando le preguntabas a Israel, es que las personas afines, las personas con las que nos llevamos bien, eso es facilísimo porque tenemos muchas cosas en común, compartimos una afición, un deporte, una, pues no sé, una gastronomía, o una charla o una diversión, ¿vale? Pero lo difícil, y lo decía Israel, es que somos muchos y muchas veces no somos lo suficientemente tolerantes para entender y escuchar al otro y saber que es diferente. El hecho de que sea diferente no implica que sea contra nosotros. Que muchas veces es que una persona, cuando opina diferente, pues ya como que no... Uf, 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 uf. Empezamos ya a hacer el uf, 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 uf. A no aceptarlo, ¿verdad? Sí, no, el decir no, no vamos... Esta persona, fíjate, ya empieza un poco la crítica, ¿no? Oye, esta persona es que a mí como que no me va, como que no me entra porque es su cultura, o porque, pues, o su educación, o su forma de vestir... Siempre están esos estereotipos, ¿no?, que nos hacen que no aceptemos a las personas como tal. Y estamos llenos de esas no aceptaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues desprendiéndonos del yo y sabiendo, pues, lo que estamos haciendo ahora. Nosotros somos tres personas que procedemos de diferentes sitios, estamos aceptándonos los tres, cada uno al otro, tenemos posiblemente diferentes opiniones o diferentes formas de ver la vida y, sin embargo, estamos juntos. A lo mejor podremos discutir en un momento. Discutir no quiere decir enfadarse, sino discutir. Y luego, ser personas que nos amamos y que nos queremos y que podemos ser amigos. Eso creo que es así. Pero desprenderse del yo es importante. Es que acabar de decir... Bueno, yo creo que en nuestro caso es más fácil. Lo mismo que tú acabas de poner más... Porque, bueno, tenemos una forma de pensar, sobre todo la forma de pensar básica, pues se puede decir que es muy similar, ¿no? Yo creo que lo difícil está en cualquier ámbito, no solamente en el ambiente religioso, en la iglesia, sino en el trabajo, incluso en la familia, el aceptar efectivamente, pues, no sé, a un cuñado, a un hermano, que puede ocurrir efectivamente, que no le aceptamos con facilidad porque es totalmente distinto a nosotros, ¿no? Y el aprender a aceptarlo, a convivir con esas personas que no nos caen de la misma forma, de una forma tan grata como nos pueden caer otros. Y eso es lo difícil, eso es lo complicado. Y ahí creo yo que entra también, pues, un comportamiento cristiano, ¿no? ¿No, Israel? Sí. Sí, pero al fin y al cabo la idea es la misma. Cuando nuestras diferencias a veces culturales, personales, prevalecen sobre el espíritu de amor que debe imperar en una relación o en una comunidad, es cuando hay problemas. Y el pastor Villa ponía muchos ejemplos. Cuando vemos a un joven que va con el pelo largo o vestido en vaquero si viene sábado, automáticamente se le juzga ya por su manera de vestir. Y es un pequeño ejemplo. O cuando vemos que se van a hacer cambios en la liturgia o en la manera de adorar de nuestra iglesia y se quita el estrado y se hace una decoración diferente, pues hay hermanos que ya elevan la voz al cielo y lanzan un grito como diciendo eso no es blasfemia, eso no se puede hacer. Entonces, hasta dónde está, digamos, la visión personal que cada uno tiene y realmente el espíritu de amor que debe prevalecer los unos con los otros, a pesar de las diferencias. Sin duda, sin duda. Y que nos cuesta, hay muchos aspectos. Incluso, lo que tú decías, también en un momento determinado en el trabajo se expone una acción a realizar en base a una consecución empresarial de unos objetivos, tú expones tus ideas, hay alguien que está a tu lado que expone unas ideas distintas y como va en contra o de una forma, le quieres poner una forma diferente a la tuya, ya le coges un poquito y dices, caramba, este, bueno, ¿por qué tiene que pensar así? No está de acuerdo con lo que yo digo. Y no nos damos cuenta, efectivamente, que es difícil, que él tiene su forma de pensar, que él expone las ideas que él cree más adecuadas, pero tendemos efectivamente a no aceptar todo aquello que no está de acuerdo con lo que nosotros queremos y pensamos, ¿no? Yo creo que hay un aspecto muy importante que se llama empatía. Exacto, fundamental. Y muchas veces no nos ponemos los zapatos de los demás, sino que solo mantenemos los nuestros y muchas veces pues continuamos con nuestras ideas y no escuchamos, oímos, pero no escuchamos, porque estamos en una reunión y hay alguien que da una idea, en la iglesia, y en vez de escuchar lo que está diciendo la persona, estamos preparando la respuesta. Entonces, muchas veces no estás aceptando esa persona, no estás valorando, ¿vale? Yo creo que aceptar a una persona implica una valoración de esa persona. O sea, tú estás valorando, aparte del amor que tú puedas tener, que en eso Israel tiene toda la razón, es valorar esa persona. Si tú estás en una reunión o estás al lado de una persona y estás hablando y no estás valorando lo que esa persona es en sí misma o lo que está diciendo, no nos podemos entender. Efectivamente. A mí me llama mucho la atención, bueno, hay un ejemplo que es el ejemplo de todo, ¿no? Que es Jesús y es lo que tú decías, la empatía. Jesús era un hombre, claro, era un hombre a nivel humano, era hijo de Dios, pero humano también en esta tierra, y es su tremenda empatía, que tantas veces le criticaba, ¿no? Cuando él llegaba y se metía en un grupo donde había bebedores, donde podía haber incluso hasta rameras, y se decía, ¿qué hace este? Que dice, ¿qué hace este que va de maestro, que va de tal? Y está aquí conviviendo con pecadores, con bebedores, de vino, con rameras, etc. Y él dice, si es que yo he venido, he venido a salvar a los que tienen que ser salvos, ¿no? Y a dar mi ejemplo a aquellos que lo necesitan. Y los acepto, y convivo con ellos, y como con ellos, y estoy con ellos. Los aceptaba, los aceptaba perfectamente, ¿no? Y eso le enriquecía. Bueno, a él, por supuesto, no le había falta que le enriqueciera mucho, ¿no? Pero sí a nosotros, y cualquier persona que estemos con ellos, aunque piensen de una forma distinta, aunque estén de una forma distinta, si los miramos con una perspectiva de empatía, de perspectiva de sentidos abiertos, nos va a enriquecer todo aquello que podamos escuchar, ¿no? Porque hay algo que Pedro Villa decía en el culto, la iglesia de Cristo era la calle. Bueno, lo parafraseo un poco, pero de alguna manera, Cristo estaba constantemente en la calle, estaba en el monte, estaba entre las multitudes, estaba en el lago, estaba con los apóstoles, estaba en la sinagoga, se nutría del contacto con las personas. Nosotros, como iglesia, estamos perdiendo muchas veces esa relación. Y yo es algo que percibo a lo largo del tiempo, de estos años, y eso produce desgaste, produce un encorsetamiento en nuestra manera de comportarnos, de llevar a cabo un tipo de adoración determinada, de relacionarnos. Cuando perdemos de vista nuestra misión como iglesia, decía el pastor Joel Barrios, toda iglesia que no impacta la sociedad, deja de ser iglesia. Y es lo que hacía Cristo. Se relacionaba continuamente. Y ahí es cuando se nutría de todas esas vivencias que experimentaba a través de los seres humanos, de sus semejantes. Y a nosotros nos falta eso. Mientras vivamos en una burbuja, seguiremos criticándonos los unos a los otros, seguiremos viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro interior, ¿verdad? Seguiremos siendo jueces de los demás, seguiremos siendo más santurrones que los demás, pero si salimos de esa burbuja, adoptaremos un modelo como el que llevaba Cristo. Y aceptaremos las faltas de los demás, sabiendo que también nosotros tenemos faltas y que las faltas que nosotros podemos ver en ellos, ellos también pueden ver faltas en nosotros porque nos tenemos que dar cuenta que nosotros tenemos faltas y que hay personas, efectivamente, que nosotros las van a ver. Pero claro, lo que tú decías, si empezamos a juzgar, ¿verdad? Y empezamos a señalar y empezamos a sacar un juicio determinado, pues entonces nos estamos equivocando. Yo estoy totalmente de acuerdo porque llevo asistiendo a la iglesia desde que nací. Y aquí también con nosotros está Israel López. Israel es licenciado en Derecho y conlleva también con él años de teología. Muy bien, pues vamos a empezar el título, como habéis visto, es aceptándonos. Y yo creo que no es tan fácil. Tú crees, Israel, que es fácil la aceptación en cada una de las etapas diferentes situaciones que he vivido dentro de la iglesia. Quizá con personas afines que no sé, digamos, como se suele decir, llegamos a tener química porque son parecidos a nosotros en un círculo, ¿vale? Estamos cómodos, vamos a ir a la iglesia, estamos tal, 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 tal. Y luego ya nos vamos a nuestra casa porque si nos hemos enfadado con él de al lado, con él de al lado, pues nos da igual, porque, bueno, ya, pues fíjate, me siento en la del frente o me voy a la primer banco, ¿no? ¿Cómo crees tú que se puede compaginar? Y yo, por ejemplo, pues he tenido, pues he sido joven, nos han criticado a los jóvenes, cuando eras un poquito más mayor también por las circunstancias, pero porque realmente yo creo que a través de la iglesia está en uno mismo, yo creo que es muy importante dejar de pensar en uno mismo y en lo que es uno, ¿vale? Porque en el momento en el que tú te das cuenta cuando entras a la iglesia, eso ya más adquiridas, incluso dentro de una iglesia, y ves, la cantidad de personas diferentes, de culturas diferentes, de mundos diferentes, existen diferencias, que a veces suelen ser lo único que puedes pensar es en lo que te une, no en lo que te desuede. Entre unos y otros. Entonces, pero eso nos pasa en todos los momentos de nuestra vida, en la familia, en la familia, como tú decías, el cuñado, que siempre se habla del cuñado, el cuñado famoso, si no la suegra, alguien tiene el cuñado, ¿no? Por eso sale el cuñado, y si no la suegra. Entonces, siempre tienes esa persona con la que a veces, muchas veces, te reflejas tú mismo, y por eso no te gusta. Ese debe ser el nexo común que nos debe unir a todos. ¿Cómo puedes saber que una persona no te gusta si tú no sabes que esa cosa no te gusta? Si tú no sabes que esa cosa no te gusta. Y no estemos unidos en ese amor, entonces estaremos haciendo las cosas mal. Y por eso no nos gusta esa persona. Es difícil. ¿Vale? Y quizá, a mí, uno de los descubrimientos que he podido hacer a lo largo de mi vida es que hay veces que cuando critico algo, porque yo también sé uno porque yo también sé uno, porque yo también sé uno. Sí, bueno, yo, vale, no sé si vosotros lo hacéis, pero a veces, innecesariamente, pero lo he hecho, ¿vale? Y a veces, tengo una resistencia en pensar que además de nosotros existen otros, Y sobre todo, no solo que existen, sino que son diferentes. Con lo cual, muchas veces, me he descubierto y decir, ¿cómo es posible? Claro, ¿por qué juzgo? Porque lo sé yo. Las personas afines, las personas con las que nos llamamos bien, eso es fácilísimo, porque lo tengo yo. Muchas cosas en común. A lo mejor es cuando compartimos una afición, un deporte, por ejemplo, muchas veces es cuestión de celillos, de celos, de gastronomía, de envidias, de escondidas, una charla, o una diversión, pero con el efecto de decir, bueno, no, es que esto no se puede hacer, y tal, y tal, y a los jóvenes, o a otros, y muchas veces, no somos los sustentemente personales, no me refiero, y entonces, para entender y escuchar al otro, yo creo que lo mejor es que es diferente, el hecho de que sea diferente, es escuchar a todos, y sobre todo, contra nosotros, que muchas veces es que una persona, donde yo me muevo, todos los sábados, y todos los días, y con las personas, como que no es, sobre todo, valorar, si alguien me viene a saludar, escuchar, a no aceptar, no vamos, y empieza un poco la crítica, esa persona es que no me va, como no, que no me entra, porque es cultura, porque yo, el otro día, me dio una hermana, o su educación, o su forma de decir, es una persona maravillosa, siempre están esos estereotipos, que nos hacen, para mi muñeca, porque a las personas, yo tenía un problema con la muñeca, y estamos llenos, de esas no aceptaciones, ¿cómo podemos hacerlo? Yo, yo, pues desprendiéndonos de, yo aluciné, del yo, y sabiendo, pues lo que estamos haciendo ahora, es que esto es estupendo, nosotros somos tres personas, que procedemos de diferentes sitios, y por qué no lo, y por qué no lo haces todos los días, estamos aceptándonos, tú te sentiste muy bien, porque se acordó de ti, te dio eso, pero ella, fue la mayor beneficiada, cuando tuvo esa acción, cuando te proporcionó algo, que sabía que a ti, te podía beneficiar, seguro que ella, a lo mejor, sintió una tremenda alegría, en su corazón, porque cuando hacemos algo, por los demás, y vemos que es útil, y lo que hacemos por los demás, somos los primeros en alegrar, yo le diría gracias, gracias a Dios, eso creo que es así, porque desde el momento, me cuenta de que es importante, es que acabas de decir, bueno yo creo que en nuestro caso, es más fácil, el mismo que tú acabas de poner más, porque bueno, tenemos una forma de pensar, sobre todo, la forma de pensar básica, esa pequeña persona, pues se puede decir, que es muy similar, yo creo que lo difícil está, en cualquier ámbito, no solamente en el ambiente religioso, en la iglesia, sino en el trabajo, incluso en la familia, gracias a ellas, y darle un gran abrazo, y que me lo pongo, pues, no se ha empañado, a un hermano, que puede ocurrir efectivamente, que no la aceptamos con facilidad, porque es totalmente distinto, a nosotros, y el aprender a aceptarlo, a convivir, con esas personas, que no nos caen en la misma forma, en una forma tan corta, como nos pueden caer otros, eso es lo difícil, eso es lo complicado, y ahí creo que entra también, pues, un comportamiento cristiano, dentro de la iglesia, porque ese grupo, me hace ver la visión, al fin y al cabo, de una manera, la idea es la misma, cuando, nuestras diferencias, a veces culturales, personales, prevalecen, sobre el espíritu, de amor que debe, es cuando, percibo, en una relación, o en una comunidad, y como son cada uno, y como es cada otro, y yo únicamente, me alimento, de la vivencia, de un grupo, cuando vemos a un joven, que va con el pelo largo, o vestido en vaquero, si viene el sábado, y automáticamente, se le gusta, por su manera de vestir, y es un pequeño ejemplo, cuando vemos, que se van a hacer cambios, en la liturgia, o en la manera, de adorar, de la iglesia, y se quita el estrado, y se hace una decoración, diferente, pues hay hermanos, que ya levan, la voz al cielo, y lanzan un grito, como diciendo, y es que tratamos, yo no sé por qué, es una intención, de querer ser más sabios, incluso hasta, donde está, la visión personal, que cada uno tiene, cuando él habla del Espíritu Santo, o hay alguien, que habla acerca del Espíritu Santo, el Espíritu de amor, que debe prevalecer, a pesar de las diferencias, la palabra del Señor, es muy sencilla, y que nos cuesta, es muy sencilla, y de muchos respetos, y lo que pasa, es que la complicamos, la torcemos, la complicamos, con el afán, de decir, que no se puede ser, yo he descubierto, de unos objetivos, y esto es lo que debe ser, porque hay alguien, que está a tu lado, que es sencilla, y cuando yo le escuchaba, y como va en contra, o de una forma, le expone una forma diferente a la tuya, ya le coges un poquito, y dices, caramba, si es que suena un objeto, que suena un objeto, que suena un objeto, que suena un objeto, está de acuerdo con lo que yo le digo, les estábamos contando, que es difícil, que él tiene su forma de pensar, que él expone, que era necesario, que él decía, que cree más adecuadas, pero tendemos, efectivamente, a no aceptar, todo aquello, que no está de acuerdo, con lo que nosotros, le estaba dando, una importancia fundamental, al Espíritu Santo, y ahí estaba el Espíritu Santo, ¿cómo se puede llegar a cuestionar? Algo que la palabra de Dios, lo dice de una forma tan clara, pero es esa, es el querer, el querer efectivamente, el demostrar, el no aceptar, se hablaba de aceptaciones, hasta en muchos casos, por mi propio interés, por querer sobresalir, de una forma equivocada, efectivamente, no aceptar algo, de una forma tan sencilla, dice la palabra de Dios, que la complicamos, y es muy sencilla, lo que está diciendo la persona, estamos preparando la respuesta, creo que, muchas veces, no estás aceptando esa persona, no estás valorando, pero yo creo que, yo creo que aceptar una persona, implica una valoración de esa persona, unirnos, tú estás valorando, aparte del amor que tú puedas tener, que no soy Israel, tiene todas las razones, y no las diferencias, porque las diferencias, cada uno ha aprendido, de la palabra del Señor, de diferente manera, en una reunión, o de diferente manera, y estás hablando, y no estás valorando, unos años, pocos, o muchos, en sí misma, o lo que está diciendo, pero yo creo que hay que buscar, el punto de unión, que es el amor, que es lo que tú decías también, y lo que tú decías, José Miguel, el amor, si no se va desde ese punto de unión, porque claro, tú tienes ojos azules, yo los tengo barrones, tú los tienes verdes, tú cocinas de una manera, yo cocino de otra, tú ves el Espíritu Santo, yo que no veo lo mismo, tú ves el Espíritu de profecía, cuando él llegaba y se metía en un grupo, donde había bebedores, donde podía haber incluso hasta rameras, que se hace este, que se hace este, que va de maestro, y está aquí conviviendo con pecadores, con bebedores, porque una cosa es, que tú vas a un sitio, en plan positivo, es la actitud, yo siempre lo ciño a la actitud, si yo voy a la iglesia, con una actitud positiva, con una actitud de aprender, con una actitud de entrega, con una actitud de ver a mis hermanos, a mis amigos, a las personas que a lo mejor no son tantos, a la iglesia o a cualquier parte, pero date cuenta que nosotros, no podemos ser diferentes en la iglesia, fuera de la iglesia, o de la LESA 6, o en Alcalá 48, o donde vivamos, nosotros somos las mismas personas, porque hay algo que Pedro ya decía en el culto, muchas veces pensamos, que tenemos que tener una cierta actitud, porque vamos a la iglesia, y luego salimos de la iglesia, y tenemos otra actitud, yo creo que no, precisamente por eso, el incosetamiento que tú decías, de estar en un círculo, no debe de ser así, porque precisamente, nosotros vamos a la iglesia, pero venimos de diferentes, y somos exactamente igual, deberíamos decirlo, después de estos años, tú la iglesia que vienes a la iglesia, que estás aquí, que tratas en los sábados, con los hermanos, y otros días, deberías ser la misma, que cuando tú vas, a tu lugar de trabajo, cuando perdemos de vista, y donde estás, debes de ser la misma, y debes de actuar de la misma manera, y en casa igual, porque es que es así, o sea, igual que tú en casa, con tu esposo, o tu esposa, y con tus hijos, intentas, hacer una convivencia, entender a todo el mundo, conversar, tener unas conversaciones, y ser capaz, de llegar a un acuerdo, pues igualmente, cuando tú vas a la iglesia, tienes que hacer lo mismo, eso es una actitud, una proactivo, en el trabajo lo mismo, cuando vas a cualquier otro lugar, uno no puede comportarse de diferente manera, pienso, quizá eso es lo que nos hace diferentes, porque si tú, te unes el amor de Dios, que tienes contigo, con tu gente, con tu gente afín, pues lo mismo lo harás, en todos los lados, o sea, no hay diferencia, yo no puedo ser una buena, hermana los sábados, y luego ser un demonio en mi casa, o una buena compañera en el trabajo, claro, y empezamos a señalar, y empezamos a sacar un juicio determinado, primero nosotros mismos, desprendernos del yo, pero saber como somos nosotros, porque muchas veces, nos reflejamos en los demás, y por eso, criticamos todo, pero nosotros no estamos ahí, no damos las ideas, quiero decirte, entonces, claro, al final es un círculo vicioso, que estamos allí, todos unos detrás de otros, unos detrás de otros, y entonces, eso no es, como decía Israel, que no se expande. desde luego, la actitud pasiva del creyente, es tremendamente peligrosa, porque es incendiaria, de alguna manera, está predispuesto ese cristiano, a que tarde o temprano, termine lanzando fuego por su boca, claro, porque cuando yo dejo de ser activo, en el sentido de que no me comprometo en el evangelio, con todo lo que eso implica, hacia mi mundo, hacia la iglesia y hacia el exterior, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Ese cristiano que no actúa así, lo único que hace es mirarse el ombligo, y cuando se mira el ombligo, porque no tiene otra cosa que hacer, se pone a despotricar, desde el pastor que está predicando, a la indumentaria que lleva la hermana, a los pelos que lleva el joven, o al programa de Escuela Sabatica, que se ha hecho el sábado por la mañana, entonces, ahí está quizá la clave, nosotros elegimos en qué posición estar, o no. Es importante el saber aceptarnos, efectivamente, los unos a los otros, en cualquier circunstancia, y en cualquier momento, y no es fácil, porque dentro de nosotros llevamos un egoísmo, y llevamos el yo, y claro, como el yo siempre predomina sobre todo lo demás, pues claro, primero mi yo, y lo demás, y después los otros, ¿no? Y bueno, pues el Señor, la verdad es que, Él nos da un ejemplo claro y perfecto, y me gustaría leer, un poquito antes de que ya el tiempo se nos está echando encima, yo creo que unos textos, que nos hablan claramente, de lo que es la aceptación, de lo que es la empatía, y lo podemos ver a través del mejor de los ejemplos, que es Jesús, ¿no? Y esto está en Mateo, a ver si es en Mateo, vamos a ver, está en Mateo 9, capítulo 9, y en los versículos del 10 al 13, vamos a ver, aquí está, Mateo 9, versículos del 10 al 13, que dice lo siguiente, Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y puede aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué ejemplo de empatía, qué ejemplo de aceptación, qué impresionante, cómo se mezclaba con cualquier persona, para él no había diferencias sociales, y nada menos que el Hijo de Dios, en conocimientos, es impresionante el pensar en sus conocimientos, cómo se acercaba al más pequeño, al más miserable en todos los aspectos, qué ejemplo de empatía. Y qué denuncia de comportamiento erróneo en el cristianismo, y que a día de hoy todavía abrigamos, ese fariseísmo y legalismo. Ilegalismo, efectivamente. Qué denuncia más explícita. Claro, porque los fariseos, efectivamente, había, era legalismo todo lo que había. Era la norma, todo lo que había en ellos, ¿no? Pero es que hay fariseos modernos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos fariseos modernos. Fariseos modernos, efectivamente, sí, sí, sí. Fariseos que te hablan, pues efectivamente yo soy perfecto, tú no eres perfecto, yo voy a alcanzar la perfección, tú no puedes alcanzar la perfección, o no eres capaz de llegar a ella, pero sí voy a llegar a ser capaz de ser perfecto. Y claro, se olvidan de que perfecto solamente hay uno. Yo a mí me, quería comentar solo un segundito, que me ha gustado mucho la, bueno, la leyenda o la historia que ha contado sobre, sobre los, los monjes, que me ha gustado muchísimo, porque claro, y es que ahora, lo que estábamos hablando viene al caso, porque claro, ellos se habían quedado ya sin, de una gran mesa de 60, pues ya quedaban solo seis, y claro, cada uno se ponía en un sitio. Pero claro, habían visto, pues a este, a este hombre, a este rabino, y entonces, pues, le preguntaban qué podía ser, y dijo, pues que Cristo estaba en ellos. Y yo, yo creo, esa esencia me ha gustado muchísimo, porque creo que cuando vamos a la iglesia, a veces no vemos a Cristo. Y eso es doloroso, ¿eh? Eso es verdad. Sin duda, sin duda, sin duda. Es que quizá muchas veces cuando vamos a la iglesia, efectivamente, lo que estabais diciendo, no vemos a Jesús, porque estamos pendientes quizá de otras cosas, ¿no? Que no es precisamente lo más. Y no irradiamos, ¿no? Nuestra predisposición, también nos lleva a no ver a Jesús, sino a encasillar, a criticar, a juzgar. Las diferencias. Claro. Esto ocurre en la iglesia, pero ocurre también cuando hablábamos del trabajo. Te vamos al trabajo, y en vez de estar en las circunstancias que tenemos de estar, y no nos estamos pensando qué está haciendo este o qué hace el otro, ¿no? Efectivamente. ¿En qué falta le puedo coger, no? Es una falta de aceptación totalmente clarísima, ¿no? Y es un gran defecto del ser humano, la falta de aceptación. Pero, claro, qué ejemplo más maravilloso de Jesús, ¿no? Es impresionante. La verdad que esperamos, que deseamos que hayáis podido reflexionar con nosotros y que alguna de las cosas que habéis escuchado y vuestras propias conclusiones os hayan podido enriquecer. Muchas gracias por vuestra presencia. Esperamos seguir contando con ella y os decimos que hasta la próxima.